Se hizo un grupo, aquí simplemente no se tomó en cuenta las bases de convergencia y eso fue porque el dirigente actual no quiso que la decisión del consejo o el consejo político central se empuera a acercarnos por rueda pero independientemente de que no tengamos candidato a gobernador lo digo a nombre de muchos militantes, fundadores de convergencia de bastantes, la mayoría de los militantes y avanzantes, líderes de comités municipales fundadores de jóvenes, de trabajadores, de mujeres pues hemos tomado la decisión hoy de sumarnos a la campaña de Carlos Borrell curiosamente con esta suma de convergentes a la campaña de Carlos Borrell también coincidí los muchos líderes del PT que también se suman ya lo habían hecho en algunos otros municipios aquí en Ciudad Juárez varios de ellos han manifestado y hoy tuvimos una junta a las 4 en un restaurante el VIPS del paseador grupo de la república en donde ellos comentaron que también se sumaban hubo gente inclusive de los milagros legítimos que a pesar de que en el 2006 era la oposición el día de hoy pues han manifestado que también la tendencia al voto el agrado es hacia Carlos Borrell entonces con esto pues abre más la expectativa gente del verde, una candidata del verde comentó eso una ex candidata del año pasado también mencionó que el día de hoy ha tomado esta decisión ¿cuántas personas son? sí, estábamos cerca de 50 personas todos líderes de colonia, dirigentes de diferentes lugares de diferentes zonas un año pasado también quieren dejarles 3 5 8 Em 11